Hola y bienvenidos a un nuevo video, Javier Aguirre ha presentado la segunda convocatoria al mando de la Selección Nacional de México, la segunda de esta tercera etapa, aclaro. Sorpresas en esta convocatoria si hay, pero sin duda hay que resaltar lo justa de la convocatoria para un joven de casi 24 años. Por cierto, aprovechamos para mandarle una felicitación de cumpleaños ya que este 26 de octubre Marcel Ruiz festeja un año más de vida. ¡Felicidades, Marcel! Marcel se ha ganado a pulso su convocatoria. Tiene varios torneos dando claridad al mediocampo del club escarlata. Cuando el balón pasa por los pies de Marcel, siempre será para cambiarle las revoluciones al juego, ya sea para atacar o permitir que sus compañeros se acomoden en el campo. Marcel posee una gran visión de juego que le ayuda a dar grandes pases a sus compañeros. Marcel siempre está en los primeros cuadros cuando hablamos de duelos ganados. Pases precisos, recuperaciones y pases claves. Y por fin, Javier Aguirre está valorando las cualidades de Marcel. Un 10 para el Vasco. En esta convocatoria hay otro representante del conjunto escarlata. Hablamos de Alexis Vega, que ya no es tan joven. 26 años y cerca de los 27. Vega recuperó nivel desde la temporada pasada. Recordemos que en Chivas ya no podía ni terminar los partidos debido a lo descuidado que estaba en su forma física. Vega está tomando revancha. Esperemos que siga por buen camino. Sabemos que si Vega y el resto del Toluca están bien, la 11 está más cerca. En el resto de convocatorias también hay sorpresas. No buenas, pero al fin sorpresas. La convocatoria de Diego Lainez. ¿Por qué, Aguirre? ¿Por qué? Lainez apenas ha jugado en 6 encuentros de 10 posibles, participando en el 20% del total de los minutos posibles. ¡Apenas ha dado dos asistencias! ¿De verdad, con eso es suficiente para llegar a la selección? Ah, por favor, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Otro que no debería estar en la selección es Guillermo Ochoa, portero joven de 39 años. Ok, para nada joven. Ochoa ya debutó con su club en Portugal y en dos partidos recibió 4 goles. En el último partido contra el último lugar de la liga, logró mantener el cero en su puerta. Pero pues, ese equipo ha metido dos goles en siete partidos. No la mete ni de milagro. Solo entiendo esta convocatoria como que Ochoa es un imán para la taquilla, lo cual también está mal, porque eso significa que no hay porteros ni grandes referentes que hagan que Ochoa quede de lado y no tenga el nivel para ser convocado. Otra sorpresa que no es tan sorpresa es Germán Berterame, joven delantero de 25 años, que tiene buen olfato de gol. Este torneo lleva ya cinco goles y está peleando el liderato de goleo con Paulinho del Toluca. Y está bien, qué bueno que hay un delantero en ritmo y pasando un buen momento. Pero no hay ningún joven de procesos de selección que levante la mano. Si no, díganle a Vasco que le pregunte a mi amigo Ferrerera de área técnica. La neta ni me topa, pero seguro tiene más de un candidato para convocar en la delantera. También en esta convocatoria vuelve Raúl Alonso Jiménez, el delantero mexicano con mejor ritmo y en mejor momento. Ha participado en los ocho partidos que el Fulham ha disputado entre Liga y Copa. Ha anotado tres goles y su nivel de juego va en aumento. A mí, en lo personal, me gusta mucho cómo juega. Tiene 33 años. Eso juega en su contra. Pero hoy es el mejor delantero mexicano. En esta convocatoria también quedaron fuera jugadores importantes. Son los casos de... Alex Padilla, portero con gran participación esta temporada en España. Ha tenido minutos debido a que los porteros de su club no están disponibles para jugar. Y aquí nos preguntamos. Si tenemos un portero joven en una de las ligas top de Europa, que tiene minutos, ¿de verdad necesitamos a Ochoa? ¿Tú qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. También faltó Julián Araujo, que simplemente está jugando en la mejor liga del mundo. Su equipo actualmente está en media tabla y él ha participado en cinco de seis encuentros posibles. Si juegas en la mejor liga del mundo y no eres convocado, ¿entonces qué necesitas hacer? Creo que hay que preguntarle a Diego Lainez. México se enfrentará al Club Valencia en Puebla el día 12 de octubre. La selección mexicana tenía 17 años sin jugar un partido en este bello estadio. Seguro la afición lo va a disfrutar. El segundo partido será el clásico de la CONCACAF, que por ahora lo único que tiene de clásico es el clásico que nos gane. El partido será en Guadalajara, en el estadio de las Chivas, el día 15 de octubre. ¿Crees que México le pueda ganar en esta ocasión a Estados Unidos? Mostremos el apoyo a México dejando el emoji de la bandera de México en los comentarios. Y bueno, dinos, ¿a ti qué te pareció esta convocatoria? Ah, y por favor, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos escuchamos en un próximo video. Bye.